Tenemos una gran noticia para miles de migrantes a quienes les negaron su solicitud de asilo durante el gobierno anterior. Pues a partir de hoy, esos migrantes que estuvieron sujetos a la política de quédate en México, podrán pedir asilo nuevamente. Para hablarnos en detalle de este tema, nos acompaña desde Los Ángeles el abogado de migración, Alex Galvez. Bienvenido abogado, y voy directo con la primera pregunta que nos interesa mucho. ¿Por qué es tan importante esta segunda oportunidad? Sí, porque se estima que aproximadamente 45 mil de estos inmigrantes estaban inscritos y querían pedir asilo, pero desafortunadamente por varias razones tuvieron una orden de deportación. El juez destituyó el caso o tuvieron deportaciones en ausencia porque no se presentaron. Estos 45 mil personas ahora van a tener esa segunda oportunidad de pelear el caso de asilo, pero aquí en los Estados Unidos, no desde México como lo estaban haciendo. ¿Y qué deben hacer para volver a exponer esos casos y que los escuchen? Sí, hay un sitio web de Naciones Unidas donde uno puede inscribirse. Ahora, muchas de esas personas que estaban esperándose en México, ahora se pueden encontrar en Centroamérica. Lo que está diciendo Inmigración es pueden inscribirse a este sitio de web y pueden hacer las cosas de una manera formal. No quieren que vengan a la frontera para iniciar este proceso. Se tiene que hacer donde están ahorita, por el sitio web de las Naciones Unidas y les van a dejar entrar a los Estados Unidos. Ahora, se dice que el gobierno de Estados Unidos también va a pagar por la transportación desde Centroamérica. Si allá se encuentran hasta la frontera para poder iniciar este caso. Pero buenas noticias para estas personas. Y aquí están viendo la página de Internet que estaba hablando el abogado, así que anótela. Y por último, abogado, ¿quién no pudiese calificar para esta nueva oportunidad de asilo? En ese tema, se parece que muchas personas, la mayoría de las personas que tuvieron un caso negado, que el juez destituyó el caso, van a tener esa segunda oportunidad para abrir el caso de asilo. Ahora, van a tener la oportunidad de tener un abogado a su lado. Van a poderlo pelear mientras que están libres aquí en Estados Unidos. Y van a hacerlo con un juez que no tenía esa perspectiva y esa presión del gobierno anterior de negar estos casos. Recuerden que muchos de esos jueces que estaban haciendo estos casos en las cortes, en la frontera, tenían la directiva de negar los casos lo más pronto posible. Ahora van a tener la oportunidad de hacer este caso con un nuevo juez que no tiene esa presión. Y lo mejor es que van a estar bajo libertad. Muchísimas gracias, abogado Alex Galvez, por darnos esta información. Y allá en Casita, hacerlo de la manera correcta. Gracias, abogado. Gracias, abogado.